Una vida dedicada a la danza. Angélica Klen, bailarina, coreógrafa y maestra. En su labor académica y pedagógica, ha vertido lo mejor de su experiencia, legando a sus alumnos la exigencia y el disfrute por el ballet. Ordenada, rigurosa, sistemática y apasionada de todo lo que hace, la han llevado a ser la sultana del norte. María Luisa López Méndez, maestra y promotora de la danza. Durante décadas ha forjado generaciones de bailarines y maestros que comparten con ella la pasión por el ballet. Poseedora de un fuerte compromiso con el arte, la maestra sigue siendo ejemplo de una vida dedicada a la danza. Bernardo Benítez, entrega, talento y convicción. Herramientas estratégicas en la construcción de una poética en renovación constante. Juan Casados, bailarín de contundente belleza masculina para la danza, expresivo, de grandes facultades físicas y emotivas, sumamente varonil, inconfundible en el escenario. Intérprete de talla internacional, personaje emblemático en la llamada época de oro de la danza moderna mexicana. Juan Casados, ha sido también embajador del folclor de nuestro país en los Estados Unidos de Norteamérica, donde con su arte hizo de la danza un servicio a favor de los migrantes mexicanos en el vecino país del norte. Creadora multifacética como intérprete, coreógrafa, gestora y educadora, comprometida con la honestidad y la autenticidad que requiere el artista en su trabajo. En sus variadas tareas como bailarina, coreógrafa, directora de una agrupación profesional y promotora de proyectos originales de formación y producción, acordes con los tiempos y sus necesidades, continúa buscando el diálogo con los públicos y los creadores. Luis Cermeño, un árbol bien plantado, maestro y coreógrafo, descubrió en la década de los 60 su vocación de bailarín-actor. Formado en el teatro universitario y en el ballet independiente, se ha distinguido como intérprete, crítico e imaginativo de dos disciplinas, la danza y la actuación. Carlos Covarrubias, el buitre, es un hombre de emociones extremas. Detrás de su gesto gentil y su plática amable, se presiente la adrenalina, ya sean carreras de automóviles, charrería, toros, gimnasia olímpica y la misma danza. El ojo y el corazón del buitre están ahí, donde está la acción. Para explicar lo que es el flamenco, no se necesitan palabras. Basta con ver a Cristina Aguirre. José Ramón Garmabella María Elena Anaya, bellísima bailaora, completa, que ha llenado su vida de música, mantones, peinetas, espejos, salones de danza, zapateado, triunfos, aplausos. Para ella, la danza es la satisfacción más maravillosa. Informante indígena, danzante, músico, artesano y curandero, Teodoro Aguilar Sebejeca, digno heredero de la cultura mayo yoreme, es uno de los principales defensores y promotores de sus tradiciones. Carlos Casados, vive para el folclor mexicano. Ha disfrutado la vida a través de la danza en su carrera como bailarín y maestro. Ha formado miles de alumnos con su singular pasión por el folclor. Corazón Sánchez Aguilar Corazón Sánchez Aguilar es una figura conocida y reconocida en el medio de la danza folclórica. De su tierra, Mérida, Yucatán, nos trajo la belleza y el rigor de su danza, siempre sonriente, mostrando su fortaleza, su dedicación a la danza como bailarina, maestra y coreógrafa. Sus clases han sido espacio de rigor y creatividad y sus composiciones han colaborado a renovar la escenificación de la danza tradicional. Jesús Uvalle, el gato, a su sonrisa generosa no le bastó el rostro para mostrarse, así que también sonríe su cuerpo entre los acordes de los bailes finos de salón y los bailes populares. Su sonrisa grande baila con la vida. Su sonrisa grande baila con la vida.